que se ha generado aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos y lo vamos a hacer con un funcionario municipal, concretamente con Guillermo Comas Cancio, que es director de habilitaciones de la comuna paranaense. Comas Cancio, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a la audiencia del canal. ¿Qué pasó concretamente con esta situación, con esta gente? ¿Por qué directamente van a ser desalojadas estas personas y aparentemente, por lo menos no se tiene información, de que sean reubicadas? El instrumento jurídico por el cual estas personas estaban en el microcentro de estos cuatro comercios era una concesión otorgada por el municipio que acarrea, que ya está vencida esta misma concesión y como consecuencia de ello y de que la obra de la reforma total de la peatonal San Martín no incluye, no prevé la posibilidad de que estos espacios puedan ser utilizados por estructuras metálicas, es que se procedió en consecuencia en una postura de reorganizar los espacios públicos. Bien, esa es la decisión. Pero estas personas, ¿van a ser reubicadas allí sobre calle Urquiza como les habían prometido o no? No está dentro de mi potestad y yo no fui quien prometí esa reubicación, desconozco quién ha sido. Las reubicaciones que se hicieron temporarias fueron realizadas con motivo de las obras materiales dentro de la peatonal San Martín. Pero esta decisión ya se venía anticipándole a los puestos que están dentro de la peatonal porque no está previsto e inclusive la obra prevé de que puedan ingresar en caso de emergencia que antes no estaba previsto, la posibilidad de camión de ambulancias y de bomberos. También hay baldosas que son realizadas para que puedan transitar personas con disminución visual o ceguera. Entonces no estaba previsto la estructura metálica como ubicado dentro de la peatonal San Martín. Creo que queda claro que todos coinciden en que en la remozada peatonal San Martín no había espacio precisamente para este tipo de puestos allí en ese lugar, es por las cuestiones estéticas, por las cuestiones de funcionamiento, de operatividad, etc. Eso creo que queda claro. Lo que digo es, se entiende también que desde habilitaciones ustedes dicen, bueno, no pueden estar más ahí, se habilita o no se habilita, pero digo, dentro de la comuna no dialogan entre las distintas áreas porque estas personas, es más, los comerciantes del microcentro, ellos también estaban convencidos de que estas personas iban a ser reubicadas en calle Urquiza. Digo, no hay ninguna información. ¿Quién tiene que ver con eso? No, 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 la información directa que se me transmitió a través de mi secretario legal y administrativo es que vencido lo que fue la concesión otorgada se deberían desalojar. Después, si posteriormente se prevén nuevos espacios dentro de la ciudad de Paraná, cualquiera sea de las calles, para colocar puestos de artesanía, se hará un procedimiento a través de una licitación para que puedan participar cualquier ciudadano, no específicamente estos comercios. Siempre tomando lo que me han dicho estas personas que van a ser desalojadas y hasta los mismos comerciantes del microcentro, digo, hay que aclarar, no es la misma situación de estas personas que la de los manteros, por ejemplo. Estas personas hasta el mes pasado pagaban un canon correspondiente que les cobraba la municipalidad de Paraná, tienen algunos empleados en blanco, pagan el monotributo, es una concesión que ellos tenían, vencida, es cierto, que creo que se venció, es cierto, pero estas personas hasta el mes pasado pagaban, digamos, y habían sido concretamente comprometidos su reubicación en calle Urquiza. ¿Hay posibilidades de que algún funcionario de la municipalidad pueda recibirlos, por lo menos para aclarar esta situación? Tengo entendido que fueron recibidos por la Secretaría General del municipio y dentro de lo que son las políticas reorganizativas del espacio público no se me trasladó una nueva reubicación hacia ellos, pero no creo que no hayan sido recibidos ni en el futuro podrán ser recibidos por otro secretario que le corresponda determinar sobre estos espacios. Dentro de lo que es la obra, vuelvo a repetir, de la peatonal San Martín, no cabe posibilidad de la ubicación de estos puestos. O sea, el lunes concretamente la gente se tiene que ir de ahí. Sí, se la notificó hace el 27 de mayo, no obstante eso, ya estaban preavisados de que era inminente esta situación, inclusive hasta antes de las reformas de la peatonal San Martín, pero bueno, se otorgó un plazo a través de la notificación fehaciente para que abandona los puestos metálicos, las estructuras metálicas, ya que al ser propiedad del municipio de estar vencida el instrumento jurídico que es la concesión, se procedería a actuar en consecuencia que es el desalojo del puesto y la liberación del espacio público. Bien, Guillermo Comas Cancio, director de habilitaciones entonces de la comuna paranaense. Hasta aquí la palabra de este funcionario que tiene que ver con el tema de habilitar y de notificar concretamente esto de que estas personas se tienen que retirar de allí. Pero hasta el momento entonces desconocemos de alguna manera quién se comprometió fehacentemente a reubicar estas personas que son puestos regionales y puestos de diarios. Insisto con este tema porque hasta los mismos comerciantes del microcentro de la ciudad de Paraná me confesaban de que ellos estaban absolutamente convencidos de que estas personas, de que estos puestos iban a ser reubicados y ellos estaban de acuerdo digamos con esa posibilidad. Gracias, Comas Cancio. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, a disposición. Saludos a ustedes. Hasta luego. Seguimos nosotros con más información. Es la palabra antes que tus labios la suelten.